Cada año, el Sodre se renueva. Y con él, tu oportunidad de vivir la magia del arte en vivo. Llega el Abono Sodre 2024 con más emoción que nunca. La música que toca tu corazón. El ballet que deslumbra tus sentidos. Voces que conmueven. Y vos, ¿qué emociones vas a llevar? Más de 50 propuestas culturales. Abono Sodre 2024. Más información en sodre.gub.uy o llamando al 2-900-7084. Sodre, donde las emociones cobran vida. ¡Gracias! ¡Gracias!